¿Ya te inscribiste en el segundo congreso católico virtual? Pues sí, Mochila Católica y Pegatólico presentan el segundo congreso católico virtual a celebrarse del viernes 23 al domingo 25 de abril por las plataformas Zoom y por Facebook Live. No te puedes perder este congreso porque mira, tendremos charlas el viernes empezando a las seis y media de la tarde con la charla de apertura que se titula Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado y ahí estará con nosotros Monseñor Elías Morales Rodríguez, rector del Seminario Interdiocesano de la de Puerto Rico. Eso será a través de Facebook Live por la página de Mochila Católica y también este viernes 23 de abril tendremos a las ocho de la noche, tendremos por la plataforma Zoom, se estarán llevando a cabo las charlas. Ahí será la charla Cristo resucitó, ¿Cómo puedo resucitar con él? Ahí estará nuestro amigo Padre Jorge Yamil Morales de la diócesis de Arecibo. También tendremos la charla El rostro del resucitado en la mujer. ¿Qué es eso? El rostro del resucitado en la mujer. Pues mire, esa charla estará con nosotros Verónica Cabrera de Querigma Universal Films, otro proyecto de evangelización. También tendremos otra charla que se llama Nueva Creación en Cristo, que ahí estará Padre Javier Vega Graniela de la diócesis de Ponce y también que acompaña al proyecto de Mochila Católica. Así que estas charlas serán charlas concurrentes, significa que se estarán llevando a cabo a la misma vez, así que usted puede participar de una sola charla ese viernes 23 de abril. Luego el sábado 24 de abril comenzamos a las seis y media de la tarde, el segundo día del congreso, así que ahí estará con nosotros Marcos Márquez Pagán de la diócesis de Ponce en la charla Cristianos hasta en las causas sociales. La otra charla que tenemos para el sábado 24 será Una nueva visión de mí amándome más, con la doctora Brenda Vera de la diócesis de Arecibo, una psicóloga muy buena. Luego la tercera charla que tenemos para ustedes sería la charla de Comunidad Digital y ahí nos estará acompañando Jafet del proyecto Influenzando. Así que estas serán las charlas concurrentes del sábado 24 de abril y también tenemos un concierto de Pascua. Ese sábado también tendremos ese concierto que se titula Cristo vive con los hermanos Hilerio. Este concierto se estará llevando a cabo a las 8 y 30 de la noche a través del Facebook Live de los hermanos Hilerio. Luego tendremos el último día del Congreso Católico Virtual, ese gran cierre de este congreso que será una exposición del Santísimo. Nos estará acompañando ahí nada más y nada menos que Jesucristo en la Eucaristía. Un Jesucristo resucitado para celebrar esta Pascua. Y también en este cierre del segundo Congreso Católico Virtual nos estará acompañando Fray Roberto Colón Ortiz, Frayle Franciscano Menor Capuchino y Sacerdote. Y también nos estará acompañando Yebeleika Medina de la diócesis de Mayagüez para poder acompañar este momento de adoración eucarística con cánticos. Así que no te puedes perder este Congreso Católico Virtual, la segunda edición del viernes 23 al domingo 25 de abril por las plataformas Zoom y por Facebook Live, tanto de Mochila Católica como de Pegatólico. Si no te has inscrito en nuestra biografía en Instagram podrás encontrar el enlace para que te inscribas. O si no también nos puedes escribir y nosotros con mucho gusto le estaremos enviando ese enlace de inscripción para que no te pierdas este segundo Congreso Católico Virtual. Nos esperamos allá.